¿Cómo quedan los precios de las plataformas a propósito de los aumentos o impuestos que impactan en Netflix, Spotify, Amazon o YouTube Premium? Lo vamos a hablar con Linnia Sternick. Hola Irina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, es la pregunta del millón. ¿Cuánto me va a costar? Porque cambió la estructura del dólar tarjeta, aumentó, pero tiene una variación para el streaming. Vamos a repasar los impuestos en las plataformas, teniendo en cuenta que el dólar oficial es de 800, se le agrega. Iba a 21% y el impuesto país, en vez del 30, el 8%. Ahí baja el costo que teníamos la semana pasada. Percepción de ganancias del 30, en algunos casos ingresos brutos. Entonces tenemos en cuenta que el dólar está a 1.288 pesos con este valor de referencia. ¿Cómo queda Netflix? ¿Cómo queda? Hacemos un repaso. Netflix es una plataforma que no tiene sede en Argentina. Entonces es muy importante saber qué son costos en dólares. Se especifican. Ahí vimos la factura. Está alojada en Los Galgos, California. Y nosotros lo pagamos a Holanda, a Países Bajos. El plan básico entonces son 249 pesos, con los impuestos queda 4.023. El estándar, 4.200, quedan 6.700. Y el Premium, que tienen ya cuatro pantallas, llega a 9.300. Es muy importante saber que estos precios hoy son así, pero quizás Netflix los puede aumentar la semana que viene y va a cambiar. Porque en este punto a Netflix no le conviene porque le queda muy bajo el dólar. Seguimos con las plataformas. Tenemos también aumentado Spotify. Spotify. Bueno, estos son los valores. De 329 se va a 529. Individual de 600 a 665. 965 casi. Familiar de 1.000 a 1.600. Y Duo de 800 a 1.270. Seguimos con las plataformas. Y repito, esto anteayer era mucho más caro. Algunas habían aumentado. Amazon Prime anunció un aumento. Como el impuesto país bajó para las plataformas, queda en total con impuestos 2.574. YouTube Premium con aumento sigue siendo muy barato, porque realmente 1.400 pesos es un café con una media luna que hoy tomé. O el familiar, 1.570 se va a 2.526. Pero hay que tener en cuenta que estamos pagando, estamos pagando pesos, pero todos los impuestos relacionados al dólar tarjeta, menos el impuesto país que es del 8%. Dos cosas muy importantes. Si pueden, paguen los servicios anuales. Por ejemplo, Gmail, paguen el año en vez de pagar por mes porque va a aumentar. Y por otro lado, no arroben a las empresas en las redes porque van a venir, si ustedes quieren darse baja de Netflix, los estafadores a escribirles y van a caer en una trampa y pueden llegar a ser estafados. No den datos. Bueno, muchas gracias, Irina.